...en solitario. El resto de la hermandad hará labores de distracción para que no te detecten. Una vez que entres en el metro presidencial y llegues a la base aérea Adams, busca el cajón de reabastecimiento. Dentro encontrarás tus nuevas órdenes. Y con suerte, te harás con un cañón Tesla que funcione. ¡Suscríbete al canal! Así que por si acaso, lo dejamos así. Quien arriesga, gana. No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas esto. No te esperabas esto. Vale. Si no hay torretas, no tengo de qué preocuparme. Directamente. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? ¡Yo! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Cállame la puta! ¡Dale! ¡Risas, papito! ¡Muchas, papito! ¡Muchas, papito! este tiene ganas de guerra ah de hecho pero aquí estamos y Vale. Mierda. Ok. Mierda. Mierda. Toma por culo. Muchas gracias. Mierda. Mierda. Vale. Mierda. Vamos. Aaaaaaaaaah. Aaaaaaaaa. Va al otro lado. Por aquí. ¡Ah! ¡Nope! Vale ¡Ah! Por aquí hay camino ¡Vamos, chico! ¡Oh! Vale, por aquí no era, desde luego Me quedan muy pocos estimulantes ¡Eso no mola! ¡Muere! ¡Me has perdido! Vale Muy bien, ¿quién es el siguiente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale Vale, pero aquí no es Hay que seguir camino Pero, ¿hacia dónde? ¿Abajo? ¡Vuelto a ganar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale Vale Esto va a ser divertido ¡Hora de morir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale ¡Muy bien! 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 vamos a encontrarlo uy, me hemos pulsado que no era vale aquí a la izquierda por aquí en teoría y 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 a todo el que reciba este mensaje habla el mercenario badger de los rangers de riley estamos en peligro y necesitamos ayuda un gran contingente de super mutantes nos tiene y 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 costó pero se hizo vale vamos a ver He vuelto a ganar Vale ¡Papá! Eso va a ser nuestro mejor amigo a partir de ahora ¡No! 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 Creo que hoy es mi día He vuelto a ganar Funcionas No tiene pinta No, es el capitaleo No, es el capitaleo No, es el capitaleo Le dare buen uso Estás empezando a cabrearme La próxima vez, pelea ¿Vale? No, es el capitaleo No, es el capitaleo No, es el capitaleo No, es el capitaleo Estoy esperando Me gustaría que alguien me explicara de qué va eso del fallo de seguridad. Necesito información detallada. ¿En qué consiste esa supuesta brecha? Los individuos han dañado el equipo del metro y se niegan a dialogar con nuestras unidades de seguridad. Según el Estatuto de Seguridad de los Estados Unidos, ha sido autorizado el uso de fuerza disuasoria. Negativo. Todas las unidades de seguridad deben permanecer activas en todo momento. Sin embargo, al acceder adecuadamente a este sistema, se te considera amistoso. Por lo que... Vale. Existe información... Mis disculpas. No tengo registrado al... Si... Esa información parece congruente con la que llame al... Sin embargo, tal evento... Mi unión... No abre. Bendita ciencia. Vale, de todos modos... Vamos a cortar ya. Vamos a cortar ya. Que son las nueve. Todo esto y un bizcocho ya tenemos para las ocho. Así que... Chacho. Mañana... Mañana no sé si me voy a pasar el juego. Vale. No lo sé. Porque no sé si al final con los DLCs esto tira para adelante. No tira para adelante. Ni puta idea. Lo sabremos mañana. Sinceramente. Vamos a ver quién está por ahí. Y hacemos un rayito. Solo. Listen... No. 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 mmm Vamos a ir con esta personita Mismamente Que está con Que está con Hostia, no Con el Pokémon Mucha suerte, gente Que por hoy Por hoy ya hemos tenido suficiente Yo tengo un bizcocho Ah, tenemos para la 8 Adiós